Vale, pues vamos a arrancar rápidamente con el episodio 6 de Resident Evil 4 Remake. Se puso bastante tensa la cosa en el episodio anterior, así que espero que este episodio no sea tan duro. Pero bueno, en Hardcore nada va a ser fácil, ni mucho menos. No, 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 no. No, 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 no. Está bien modelada, por así decir. Un helicóptero no puede llegar porque está lloviendo. ¿Qué excusa más mala? Di que el helicóptero es un cagao. Y quedas mejor. Mapa actualizado. Vale, tenemos ahí tremendo tesoro. Nos hemos dejado tesoros con la llave esta, seguramente sí. Tenemos otro buhonero aquí, lo cual os agradece. Vamos a ver si nos vende algo nuevo. A ver, ¿cómo andamos, buhonero? ¿Cómo estás? ¿Has visto esos tipos con tentáculos saliendo de su cuello? Bueno, no solo son muy peligrosos, también son muy difíciles de matar. Vale, lo de las luces brillantes cegadoras. Sin más. ¿Qué nos vendes? Oh, sí. Vale. ¿Cuánto tiene de potencia? 6,4. Vamos a vender la otra escopeta, obviamente. Y vamos a vender las minas adhesivas. ¿Qué más? Y nada más, ¿no? Hay que reparar el cuchillo, que no lo han reventado. A ver, especial. ¿Qué nos vendes de especial? Pólvora. 10 de pólvora por 2 de esto. Eso son casi 3 balas de escopeta, no me interesa. Vender la escopeta, ¿cuánto me das por ella? A ver, ¿cuánto tiene de poder mi escopeta? Seguro que menos que esto. Vamos a comprar la antidisturbios. De una. Esto me lo llevo, que son 10.000. Y vamos a reparar el cuchillo, obviamente. No podemos mejorar más la pistola por ahora. Potencia de escopeta se pone en 8 capacidad. Madre mía. Nos interesa mejorar esta escopeta, ¿no? Una de estas. Y una de capacidad. El rifle no lo voy a mejorar porque no lo usamos mucho. Soy malísimo con él. No soy alpha sniper. La TMP seguramente la acabemos vendiendo también. Así que por ahora sí estamos bien, ¿no? Tenemos 34.000. Podríamos vender algo. A ver. ¿Qué puedo hacer con esto? Crear. Podemos hacer cegadora. Munición de subfusil tenemos 60. Hacemos otra cegadora. Es que no quiero gastar las pólvoras, la verdad. Así que vamos a ir así por ahora. No me he encontrado más hierbas amarillas, lo cual es raro. Guardamos en otro slot. No, ya que hemos subido el capítulo 5 vamos a guardar aquí. Me voy a hacer un lío con los saves, ya veréis. Seguramente la serie en algún momento se pierda porque fallo en un save, me falla el audio y todo quede mal. No quiero ser pesimista, pero me ha pasado otras veces y jode mucho. Voy a ir directo del mismísimo Lord Sheldon. Convertid el área más adelante en una posición defensiva para que no pasen los intrusos. Vale. Aquí va a haber enemigos a punta de pala. Vamos a tener que ir con cuidado, ¿no? En silencio. Tenemos que hacer la de... Spintorzow. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, Ashley, no te pongas ahí. Puedes acercarte que se lleva un poquito. No hay que hacer ruido. Esa es la maldita clave. Vale, han tocado la campana. Eso significa que han soltado al malo, ¿no? Nos han visto desde arriba o desde dónde, no lo sé. Bueno, pues ahí vienen todos esos. ¿Veis la velocidad que tienen para correr? Bueno, nuevo arma a estrenar. Madre mía, lo que mete esa escopeta, tú. Oye, la vieja esta está muy bien hecha la cara y todo, ¿eh? Da putísimo miedo. Toma. Toma. ¿Aplasten duken? Ahí está. Y un poquito de cuchillazo, así. ¿Qué que nos tiran? ¿Desde dónde nos tiran eso? Hay enemigos en lo alto. Diamante amarillo, Messi. Y es aquella. Vamos a mirar el mapa. Nos hemos dejado recursos, ¿eh? Y no hay ningún tesoro aquí. Ah, está más adelante. Ah, era esta la que disparaba. Ahí va eso. Crack. A ver, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Me ha roto la caja. Y se ha muerto. Vale, ya podemos lootear todo tranquilamente. No ha sido una zona tan difícil. Pensaba que sería más complicado. Pero nos ha carregleado la escopeta nueva. Tremendo escopetón, ¿no? Claro, igual si hacemos ruido con las cadenas no se escuchaban igualmente, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Vale, nada más por aquí, nada más por ahí. Ustros, ¿tú qué hay ahí? Objetivo secundario. ¿Cómo que objetivo secundario? Venimos de aquí, ¿no? ¿En serio nos hemos dejado todo eso? ¿Dónde el buhonero? No me lo puedo creer. Pues sí, parece ser que sí. En la otra pared. ¿En serio? Estaba todo esto aquí todo el rato y no lo he visto. Bueno, así es la vida, ¿no? Por suerte tenemos mapa que nos indica dónde nos hemos dejado las cosas. Y ya está. Vale, ya no problem. Igual el problem es un poco la vida que tengo. Por suerte tenemos el amuleto ese que nos... ayuda a curarnos un pelín más. Con las hierbas verdes. Madre mía, nos hemos puesto las botas, chico. Es verdad que esto tiene más capacidad que la otra escopeta. ¿Cuándo nos venden el otro rifle, el bueno? Para ponerle la otra mirilla que nos costaba no sé cuántas espinelas. Que no la ha pillado por eso. Porque hasta que no tenga el siguiente nivel de espacio... ¿Dónde? ¿Estás cuajado? ¿En serio? ¿En serio va a tener el tentáculo? A ver, Ashley. Carreleada. La Red 9 carrelea. Hace mucho daño esta pistola. Seguramente habrá pistolas mejores, sí. Pero dejarme ser feliz, porque yo hasta la que usaba en el original. Era la que me gustaba. Vale, tenemos dos vías, ¿no? Esta está cortada. A por el... A por el... A por el... Hay un tesoro aquí arriba. Bueno, silencio será tu opinión. ¿Por dónde hay que ir? Aquí hay un tesoro. Ahí arriba. Vamos primero por aquí. Que si nos dan munición, seguro que algo pasa aquí. Bueno, hay un zombi allá arriba. Otra ahí detrás. Bueno, será tu opinión. A ver, Ashley, que te ven. Eres muy tonta, hija mía. O de 40.000 pesetas. Vamos bien de pasta, ¿no? A ver, no estamos malgastando. Y eso siempre es un punto a favor. Bueno, eso de qué duele será tu opinión. Más duele tener que combatir contra vosotros, perros. Buen cuchillazo, ¿no? Ahí, antes de que se transforme. Eso está bien. Vamos a investigarlo de arriba. Vale, tenemos aquí una hierba amarilla. Nos llevamos quejando de esto. Media puta hora. Tenemos 105 balas de la... De la esta que no la tengo ni equipada. Por eso tenemos 100 y pico balas. De la TMP, la ametralladora. Como lo quiera llamar. No debería haberla mejorado. Yo creo. Vale, al final de esto hay un tesoro. Y eso está bien. Vamos a intentar mirar todo. ¿Y esto dónde nos deja? Primero el tesoro. Que si no, se me olvida. Y se nos puede liar. Usamos la llave insignia esta, como se llame. Eh, otra horquilla. Ya van dos. Ya vendimos una. Vamos a intentar ir por aquí por curiosidad. ¿Esto qué es? Munición del rifle. Seguramente esa puerta se pueda abrir. Tipo atajo. Así es. Munición de pistola. ¡Pum! Spray. Vale, hay un tesoro. Pero ¿cómo subimos ahí? No subimos, ¿no? Directamente. Igual es por fuera. A ver, ¿puedo mandar a Ashley que se esconda aquí? Ordenar. Vale. Eso, tú métete ahí. Ah, bueno. Dos motosierras, ¿no? De estos que nos gustan. Ah, son las señoras. Vale, entonces me acuerdo en qué parte estamos del original. Tenías dos opciones. Una. Era ir por donde el gigante, que te perseguía. Y la otra era por ir por un camino donde había dos señoras de estas con motosierras. Oye. No se han muerto, ¿cierto? No se han muerto. Pero bueno. Mucha gente aquí, ¿no? ¿De dónde han salido tantos? Si me he cargado a todos los de fuera. Aposta. Para que no entre nadie más. Pero bueno, videogames, ¿no? Dificultad hardcore. Muchos zombies. Y pocas nueces. Vamos a romper esto otra vez. A abrir esto otra vez. Y a pillar todos los tesoros otra vez, ¿no? Voy a recargar esto para que no me pille de sorpresa. Ah, bueno. Ahora no he dicho a Ashley que se esconda. Se nos complica. Ah, bueno. Le da un escopetazo con la escopeta más potente que hay. Y ni se inmuta. Lo normal. Nada, nada. Gajes del oficio. Ahora me pongo una tirita y se me pasa. También échase, ¿eh? Otra vez a romper esto. Otra vez a romper esto. Otra vez a pillar esto. Otra vez a meter a Ashley aquí. Otra vez a skippear esto. Otra vez a skippear esto. Otra vez a romper esto. Venga, va. Ah, que siguen vivas. después de todo Bob pero como me pillan por detrás a la fiesta, jalgoria, diversión si, ha salido un poco mal les he tirado 3 granadas les he gastado toda la escopeta y aun así nada, no palma ni una les voy a gastar esto da igual que pille la curación de aquí ok, ya te obedece sin más vale, vamos a intentarlo otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vale, la otra se ha muerto, ¿no? ostras ostras y toda esta gente a ver, me voy a curar con esto mismamente a ver la TMP si me encarrelea nada, me tienen que pegar que hacemos que hacemos, que hacemos, que hacemos otra hierba esto no se caen a ver si es verdad que va a ir eso ahí a ver señora, ¿se puede usted dos puntos morir? las tenduquen recarga recarga no tengo más cegadoras puedo hacer alguna vale, me gusta, me gusta vale, ese ya está muertísimo muere perro ah bueno, ya sale sola ella solita como sabe que ha pasado el peligro vale, pues estamos jodidos poca broma vamos a intentar no tenemos suficiente pólvora ¿no? o sí a ver crear cartuchos de escopeta que nos han sido muy útiles y nos conviene tener estamos bien, ¿no? más o menos a ver me ha dejado algo aquí un tesoro por fuera por fuera en la parte de arriba ¿no? pues vamos Ashley que nos has ayudado un montón en la pelea ha sido muy útil me ha encantado tu participación no es en la parte de abajo pero no hay que disparar o algo efectivo y Wanda Leon help una espineda nos puede carrilear objetivo secundario ¿qué hay que hacer con la manivela? sería por aquí vale, guay mantén para ser la hija del presidente que pregunta más inapropiada ¿no? por aquí no cabe un americano de dos metros está hecho para españoles pitufos españolitos cagones munición de pistola cinco bueno bueno el juego hasta ahora bien ¿no? voy con el culo apretado no me gusta mucho esa sensación más que nada porque seguramente vosotros tampoco estéis a gusto viéndome sufrir es que voy hasta apretando el mando en plan ah, socorro no sé qué va a aparecer en ningún momento así que ah, bueno el alcalde toma joder qué alcalde más guapo imagínate el alcalde de Madrid así está un poco basado en el enterrador de la WWE corre ¿qué podemos hacer aquí? no tenemos cegadoras no, tenemos una corre 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 y déjate de mierdas joder señora no me dejan ni moverme los cabrones que viene joder dejadme pasar por Dios no, se la lleva por qué poco chaval si no me hubiesen hecho tapón los cabrones estos podríamos haber terminado era por ahí no, estaba nada un paso pero como la pille este man pues nada tiraré la otra granada supongo vale esto ya lo hemos visto no, por ahí no hombre corre 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 a ver Ashley corre corre por tu gratis calla hombre y nos vamos nos vamos nos piramos bien sobrevivimos ah no la típica sálvate tú lia aunque se me ha pillado el pie rambits vale let's continue ahora sí no tenemos munición de nada las granadas que en teoría debería dejarlas para los jefes las he gastado no pasar no traspasar ah no es el matadero vale en el matadero es donde se hacía la pelea contra el alcalde no? en el original así que seguramente se venga momento épico en la serie vale mejor calla 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 primero que nada que me vendes nada nuevo especial que podemos pillar la pólvora estaría guapa uh la otra de los jefes nueve nos pide nueve espinelas reparar cuchillos o para empezar pues que hago gente le digo que me aumente esta esto ya lo puedo vender pero no estoy seguro de haber pillado todos los tesoros vamos a mirar los tesoros porque ya le podemos colocar gemitas tenemos tres tres incrustar gemas de estas solo piden de los normales no? 1,1 claro habría que ponerle dos iguales no? bueno lo vendo así y me vale verga de este piden muchas de las cuadradas tres podría ponerle tres directamente pero sería un poco una locura vamos a ir así porque no hay mucho que comprar por ahora cuando nos haga falta más pasta pues ya tendremos no nos vende mejora de espacio no verdad vale vamos a guardar que tengo miedo tengo dos puntos pánico creo que se viene pelear contra vos estoy al 98,5% seguro si hombre que si la pelea contra el boss chaval tú lo sabes y yo lo sé voy a pillar todo no no da tiempo a pillar nada vale nos van a romper el culo eh aviso nos van a hacer tras tras por detrás calvo va a hacer va a hacer ¿a que si? tiene que hacer un culpun porre vamos a volar en full lore Y la transformación es exactamente igual Esto es lo que debería haber pasado con el Nemesis Que respeten sus transformaciones Por Dios, que eran la polla Toma Ah bueno Que nos agarra y nos hace cosas Vale, tengo curaciones No tengo curaciones No me lo puedo puto creer Ah bueno, hay cositas aquí Ya sin curaciones no sé yo si me lo voy a pasar Bueno Ah, tenía un spray, cierto La estoy cagando fuertemente He intentado dañar lo máximo posible Lo doy con el cuchillo o qué Cagué Por chulo Tan chulo que he hecho el heal Ah, que hace volteretas Qué bueno león Qué te piensas que es esto, el Resident Evil 4 El original Qué va a hacer un 360 Me estoy quemando Me va a matar Qué putada Oye, tremenda kill No, por lo menos la vemos ¿Cuál sería la técnica? Subirse arriba Y dispararle Crear Munición de subfusil Mierda Debería haber hecho de escopeta, cierto Bueno, por lo menos recargamos esta El rifle no pega una mierda Bueno, eso de be careful será tu opinión Esto ya lo hemos visto Lo podemos esquipear Oye, 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 oye Tiene calma Creo que voy a intentar Subir más arriba Dispararle ahí Ah, bueno, queda con LB Que me cambian los botones, perro Y este porro antes no estaba, ¿no? O sí Parle Hay más tiritos ahí, por si acaso Y ahora para arriba otra vez Vale, ya me ha roto el cuchillo Mierda Vale, lo hemos roto Ya se parte por la mitad Fase 2 Esto ya es más complicado Era un escorpión todo el rato Ah, bueno No seré yo el de a un esquivador Kennedy Oye, me voy a comer todas Seguramente sí, ¿no? Están muy ricas Vale, eso me interesa Ah, que está todo quemado Ya no puedo pillar más nada Ah, bueno Alguna me tengo que comer siempre Vale, volver era un error Madre mía, que paliza Es que no veo una mierda Vale Eso le hará mucho daño O poco No me ha quitado mucho Toma Eh, pensaba que eso ya era para rematarlo Para siempre Pero no Vale Vale, te la esquivo La primera que esquivo 2 Ya te mueres, perro ¿A cuánta munición tengo que gastar? Sí, sí Eso parece que voy a will die No tengo curaciones Pa' que Cabrón, me va a matar Bob Logro desbloqueado Gran queso No sé qué No lo veo Rayado Puede ser Lord Shedler Pues mira No tenemos curaciones Estamos mal de vida Seguramente palme aquí Leon Madre mía Madre mía Vaya ayudas Ashley No le eches leña Al fuego Que esa silla Era de madera Bueno, taburete Joder, como estoy Chaval Oye, al menos Déjame subir por aquí A que me quemo Con el fuego Porque soy así De Gil No, no voy Vale, hierba verde Messi Voy a recargar esto Un cuchillo Otra hierba Vale, el ojo El ojo se puede vender ¿No? Es dinero O se usa en la puerta Como en el original A modo de llave Ojo falso de Méndez Era falso Todo el rato No tenía Saringa No era Narutense Harry, Leon No había matado A Itachi Vale, ahora nos mandarán Un whatsapp ¿No? De salseo Me he dejado cosas No Dime que se puede Volver a entrar No Me he dejado Pólvora y recursos Muy bien Y más cosas Seguro Pólvora Munición de subfusil Me cago en todo Nada Más hardcore Que antes Nos gustan Los retos Más difíciles Oye El buhonero Cuando sale Me he dejado Un tesoro ¿Dónde? Aquí encima Otra esmeralda ¿Y este otro? ¿Veis? Esto es lo que conseguimos En la iglesia Otro accesorio Pero Pues esto solo te aparece una vez Si tengo que repetir el episodio Pues ya una vez conseguido Ya no vuelve a aparecer ¿Vale? Eso Como dato A tener en cuenta Y ya está ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ruido ha sido ese? O llegamos al castillo Chaval Llevamos como 800 horas de juego Y aquí se acaba el episodio ¿No? Sí Bueno Vamos a ver La puntería Nos han dado Cosas O de juego Hardcore Tiempo 36 minutos Speedrunner Eliminaciones 31 Muertes 0 Precisión Del 100% Y veces dañado 0 Nos vamos a hartar A vender curaciones Vale Vamos a guardar Por aquí ¿Dónde? Aquí arriba Por si las dudas Capítulo 7 Pues nada Si os ha molado el vídeo Dejaros un like Compartir Haceros miembro Dar al botón de gracias Deja tu comentario Así te saludo En los siguientes vídeos Bueno Ya tú sabes Cómo va YouTube Pero claro Yo no puedo pretender Leeros la mente A ver qué os gusta Así que nada No 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 ¡Suscríbete al canal!